¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo duele la mar, dice Dios! ¡Qué reposo, qué lindo! 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 Hermoso, estoy como niño, como juguete, contento y feliz. No puedo gritarlo, ni quiero gritarlo, que hermoso grillo que Dios ha dado, no más para mí. Es su sueño, cuando muere la madrugada, es su sueño. Hermoso, estoy como niño, como juguete, contento y feliz. No puedo gritarlo, ni quiero gritarlo, que hermoso grillo que Dios ha dado, no más para mí.